hola qué tal buenos días buenas noches para españa bueno mi nombre es iris migueled soy de alicia y tengo 23 años actualmente estoy estudiando enfermería terminando ya pero bueno tuve que hacer un paro en mi vida por esta enorme oportunidad que se presentó inesperadamente actualmente me encuentro en tailandia justo llegué ayer por la tarde a las 3 y soy la actual representante de miss grand spain en el certamen internacional de miss grand international estaré aquí hasta el 29 de marzo y bueno como todos sabéis la situación en todo el mundo es complicada debido al coronavirus y por ello tenemos que llevar a cabo una cuarentena de 14 días para evitar cualquier tipo de problema posterior en la concentración con mis demás compañeras no asumo este reto que me propuso el correo gallego de que disfrutéis conmigo de que me conozcáis y de ir contando es poco a poco cómo va a ser esta aventura de que me conozcáis más y muchísimas gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo por todo el apoyo que recibí desde el primer momento y nada espero que disfrutéis conmigo y que y que juntos llevemos súper bien esta aventura